Y seguimos en la mañana, 7 y 23, a todo ritmo, al levantarse, está fresco, 4 muertos. El asesinato que mañana o hoy puede tocar a la puerta de su casa. La inflación para esta tarde puede ser del 40% y vuelven o volverían los patacones. Caos financiero, dólar a 9 pesos, es lo que se dice en la City. Confiscaciones de tipo comunista a todas las cuentas bancarias. Congelamiento de sueldos, saqueos para el mediodía, eso es lo que se comenta para hoy. Otro muerto nos informa y seguimos a todo ritmo, acompañándolo en este día, mientras se levante y nosotros lo informamos con el mejor panorama de noticias que usted no necesita, pero consume para enfurecer, para quemarse los nervios y estallar en un hartazgo que lo lleva a la depresión y a la furia. 7 y 24 adelante entonces, con toda la información de lo que pasa en este país de mierda. Hasta cuándo, hasta cuándo, con Arnaldo Pérez Manija, información y noticias, para entrar en miedo, pánico y depresión. Hasta cuándo, hasta cuándo, para cagarse el día desde bien temprano. Todo mal, todo mal y todo cada vez peor. Vamos a Carlos Alberto Ortiva, desde el móvil en el Puente Pueyrredón, donde quizás haya un piquete hoy que puede cagarnos la vida como todos los días. Carlos. Así es, caos en el tránsito. Un piquete de la agrupación de extrema izquierda de jubilados extremistas, que pese a que declararon solo estar en protesta, es claro, que tienen como idea cortar el Puente Pueyrredón durante ocho meses y descuartizar a todos los ciudadanos cuyo apellido empiece con la letra P. Y bueno, esto en un país en serio no pasaría. Acá cualquiera puede cortar la calle. No entiendo por qué el ejército no aparece si están para defendernos de las amenazas externas. 7 y 24, vamos a los llamados de los oyentes a los 8, 5, 6, 7, 4, 2, 1, 9. Arnaldo, hay que tomar decisiones. En un país en serio se actúa con rapidez. Cuando Abraham Lincoln liberó a la gente de color, fueron y lo asesinaron. Y así se hacen las cosas. Muy bueno el programa. Señor Montonero Dualde, renuncie. Montonero Michetti. Montonero del Narváez. Montonero colombiano del Narváez, renuncie. Váyanse. Renuncien. Renuncien como el Montonero de la Rúa. Renuncien. Muy bueno el programa. Estoy harto. ¿Hasta cuándo? Harto estoy. Harto. ¿Hasta cuándo? Estoy harto. 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 Muy bueno el programa, Carlos Floreto. ¡Basta de listas testimoniales! ¡Siga uno con Bolivia! ¡Drogadicto va a callamar que una vergüenza! ¡Siga uno con Bolivia! Y los oyentes con su opinión. A las 7 y 25 de la mañana nos dicen más muertos. Usted levantándose para vivir otro día de fracasos y frustraciones o llevando a los chicos al colegio donde seguro va a haber un paro de docentes, los maestros, esos hijos de puta que rellenan guardapolvos blancos. Y nosotros con los consejos para la salud del doctor Partuzzi. Doctor, se viene la época de los resfrios. ¿Qué podemos hacer? Sí, se viene la época de las gripes, los resfrios, el mal de Parkinson, la cirrosis, el Alzheimer, la viruela, la gonorrea y no podemos hacer absolutamente nada. Porque en una economía que no atrae inversiones, Arnaldo, donde la libertad de mercado se escoartada, no hay ningún tipo de esperanzas. No queda otra entonces que rezar y encomendarse a Dios en el caso de que sean creyentes o agnósticos, o en el caso de los ateos, dejarse arrastrar hacia la agonía y enfrentar la nada absoluta y la oscuridad de una eternidad en la no existencia. Gracias doctor y vamos entonces a los mensajes de los oyentes. Arnaldo, en un país en serio hay planificación, hay que tener políticas de Estado, hay que aniquilar a la mitad de la población de este país inmundo y llenarlos de extranjeros que trabajen. Muy bueno el programa. ¡Seis a uno con Bolivia! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Seis a uno! ¡Drogadito Filmu! ¡Seis a uno! Señor Montonero Nocilia, Montonero Adelina de Viola, renuncien. Señor Montonero periodista Nelson Castro, Montonero Tupamaro Tabaré Márquez, renuncien. Váyanse, renuncien. Muy bueno, Arnaldo, el programa. 7 y 26 de la mañana, nos levantamos, nos abrigamos, porque ¿cómo está la temperatura? 11 grados, 84% de la humedad, más fresco por la tarde. Para mañana desesperanza, horror, pánico, tragedia y un futuro oscuro y decepcionante. Todo está perdido. Gracias. 7 y 27 de la mañana. Y leemos acá el Wall Street Journal, un diario muy serio, de un país muy serio, que comenta esta mañana que las perspectivas económicas para la Argentina son, dice acá, nefastas, desastrosas y calamitosas. Y que de no corregirse ciertas variables en el mediano plazo, la semana que viene nos van a medir negros, muchos negros, y nos van a coger para después finalmente matarnos. ¡Cogidos y muertos! Es el título del comentario. Para pensar, ¿eh? Vamos entonces a los mensajes para finalizar de los oyentes. Señor Montonero de color Obama, renuncie. ¡Muy bueno el programa! ¡Soy a uno! ¡Lucy! ¡En el cielo! ¡Con Capusoto!